¿Me pasas el azúcar, amigo? Sí, amigo, ¿me pasas el edulcorante? Sí, amigo, me alegra que te estés cuidando. Gracias, amigo. ¿Me convidas un alfajor? Está bien, pero no me vayas a pedir azúcar. Bueno, te cambio este medio alfajor por un poco de azúcar. No. Bueno, te cambio tres alfajores por un poco de azúcar. Tampoco. Siete alfajores. Bueno, ahí sí. ¿Me comidas azúcar? Mi oferta es dos cucharadas de azúcar, siete alfajores y dos gachetitas con membrillo y la mitad del té. Tuyo. ¿Aceptalo o déjalo? Sos un chupapija. Y negocio es el negocio, papi. Y negocio es el medio alfajor. ¿Lo que es el chupapija es el chupapija?